Imagínense, si yo tuviese relaciones con narcotraficantes, primero no aguanto la lanzada en los medios, en las redes, háblenlo, narcotraficantes, no lo aguanto, millones de mensajes y millones de pesos y el New York Times y la DEA y el periodista más famoso de México y el mundo, premio Nobel dos veces de periodismo, etcétera, 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 etcétera. Pues no pasa nada y estaría calladito, sin hablar. Pero si tienes tu conciencia tranquila, ¿qué te puede importar? A mí en algunas ocasiones, antes del desafuero, ahí les recomiendo a los que denuncian o son denunciados que vean el discurso del desafuero. Lo que dije, yo nunca me han parado y me acuerdo que cuando empezamos a luchar en oposición que me denunciaban.